No hay cosa más bonita, ¿verdad?, que la comunión del cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Abra su Biblia a Hebreos, capítulo 9. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado el Señor. En esta noche continuamos, ¿verdad?, con los mensajes sobre la sangre de Cristo. ¿Cuántos llevan la cuenta? Oh, este es el 12. Ok. Por primera vez, en los 12 mensajes, en los 11 que ya he compartido con ustedes, esta es la única noche que no traigo notas, porque quiero ser breve. No me creen ustedes, incrédulos. You believe me, ok. Aleluya. Gloria a Dios. Entrando en el lugar santísimo. El verso 6 de Hebreos 9, está hablando ahí del tabernáculo y del orden de culto en el Antiguo Testamento. Y después de dar una descripción de las distintas partes del tabernáculo, el verso 6 dice, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, hablando del lugar santo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. El tabernáculo era la morada de Dios en el desierto. Dios le ordenó a Moisés que construyera un tabernáculo, una tienda, de acuerdo a las especificaciones que Dios le dio en el monte. Y tenía que ser tan exacto que Dios le dijo, ten cuidado que lo hagas de acuerdo al modelo que viste en el monte. El tabernáculo era el lugar donde Dios moraba en medio de su pueblo, mientras el pueblo estuvo por sus jornadas los 40 años en el desierto. Porque Dios siempre ha querido morar con su pueblo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Aún cuando el pueblo ha sido rebelde, cabeciduro, patituerto, Dios siempre ha querido qué? Morar con su pueblo. Y aún hoy en día Dios quiere morar con nosotros. ¡Jaleluja! Ahora, ahora, el tabernáculo estaba prácticamente, se dividía en dos partes. El lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo los sacerdotes podían entrar continuamente a rendir los oficios del culto. En el lugar, digo, en el lugar santo, estaba el altar del incienso, que es el altar de la adoración o de la intercesión. Estaba la mesa de los panes de la proposición tipificando la revelación de la palabra. Y estaban los candelabros, las lámparas, tipificando el ministerio de revelación del Espíritu Santo. Así que los sacerdotes entraban al lugar santo para ministrarle a Dios continuamente, para comer el pan, la palabra, para recibir la iluminación de las lámparas, la iluminación del Espíritu Santo. Y por medio de la iluminación del Espíritu Santo y del pan de la proposición, entonces aquellos podían, escuchen esto, a llegarse ante el altar de oro, donde se presentaba incienso a Dios, tipificando la oración, la alabanza y la intercesión. Indicando esto que no es propio orar o interceder o alabar a Dios sin tener una revelación del Espíritu Santo y sin hacerlo de acuerdo a la palabra. Es interesante que Cristo dijo que el Padre busca ¿qué? Verdaderos adoradores. ¿Qué le adoren en qué? En Espíritu y en verdad. Antes de entrar al lugar santísimo, del cual vamos a hablar en esta noche, antes de entrar al lugar santísimo, había una cortina y en esa cortina estaba el altar de incienso o el altar de oro que tipifica el ministerio de adoración, de alabanza, de intercesión. Pero es interesante. Jesucristo dijo, el Padre busca ¿qué? Verdaderos adoradores que le adoren en Espíritu y en verdad. Por eso es que encontramos en un lado las lámparas y en otro lado los panes. El Espíritu y la palabra. Nosotros adoramos a Dios en Espíritu por medio del Espíritu Santo y adoramos a Dios en verdad por medio de la palabra. Por eso es que en esta iglesia no pedimos excusas por gritar. Porque la Biblia dice que gritemos. No pedimos excusas por dar palmadas de júbilo. No pedimos excusas por danzar. Dice, alabarle con danza. Aleluya. Como usted sepa. Lo que le salga. Hay uno danza porque no se los paso. Fíjense los suyos. Aleluya. Amén. Gloria a Cristo. Ahora, ese no es mi tema en esta noche, pero como siempre me salgo el tema. Gloria a Dios. Ahora, vamos a hablar del lugar, el lugar santísimo. Dice el verso que sigue, el 7, pero en la segunda parte, indicando el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre. Porque, ¿escuchó eso? Mire, de este mensaje usted no puede perderse una línea porque si pierde la hilación, se va a perder dentro de la iglesia. Pero la segunda parte, solo el sumo sacerdote. ¿Quién era el único que entraba al lugar santísimo? Habían otros sacerdotes, muchos, pero en la segunda parte, solo el sumo pontífice. ¿Entraba cuántas veces? Una vez al año. No sin sangre. Indicando que necesitaba, ¿qué? Sangre. ¿Qué pasaba si entraba sin sangre? Bye, bye. Aleluya. Usted no puede entrar al lugar santísimo sin sangre porque... Bye, bye. Y mire, ¿para qué usaba la sangre? La cual ofrece por sí mismo. O sea, para el sumo sacerdote, poder entrar al lugar santísimo. Tenía que ofrecer dos sacrificios. Es interesante que yo encontré que un sacrificio no era necesario. Tenía que hacer dos sacrificios. Y la razón por la cual tenía que hacer dos sacrificios era... Uno por él. Y otro por el pueblo. Porque él tenía que asegurarse que él pudiera entrar y salir. ¿Sabe quién estaba allí en el arca del pacto? En el propiciatorio. Estaba Dios en persona. No una idea. La gloria chesquina estaba allí. Allí estaba Jehová. Y estaban los querubines con las alas extendidas. Defendiendo la gloria de Dios. Y voy a decirle... Y había un procedimiento para entrar. No podían entrar en cualquier forma. Y algunos entraban y no salían. No salían, pero los sacaban. ¿Sabe cómo los sacaban? Arrastrados. Metían unos garcios. Unas varillas bien largas. Ellos entraban con unas campanillas. En la túnica. Y mientras estaban haciendo los oficios del culto. Ante la presencia de la gloria del Señor. Las campanillas. Estaban. Pero cuando las campanillas no sonaban. Padre Santo. Pero cuando las campanillas no sonaban. Los otros sacerdotes. Buscaban la varilla bien larga. Y empezaban a cazarlo. A ver dónde estaba. Oye. A ver. Con un garfio. Entonces. Tiraban el garfio por debajo del velo. Y empezaban a buscarlo. Y donde lo encontraban. Lo alaban. Porque no podía entrar más nadie allí. Porque si entraba alguien allí. Aunque fuera. Sumo sacerdote. Porque era un sumo sacerdote. Una vez. Cada año. Ese era el gran día de la expiación. El día más grande en la historia de Israel. Era el día de la expiación. Porque ese era el día de la remisión y del perdón de sus pecados. Gloria a Dios. Y dependiendo de lo que sucediera en ese día. Era que el pueblo era o no era perdonado por Dios. Porque Dios funciona siempre a base de qué. De sangre. Ahora. Gloria a Dios. Vamos a ver esto en el contexto del Antiguo Testamento. Vamos a Levítico. ¿Cuánto quieren aprender algo? Levítico. Capítulo 16. Lo voy a hacer breve hasta que acabe. Verso 11. Aleluya. Oh yes. Se sano por la sangre. Se liberado por la sangre. Se libre por la sangre. Gloria a Dios. ¿Cuánto sangraje por la sangre? Amen. Capítulo 16. Verso 11. Y hará traer a Arón. Que era el sumo sacerdote. Claro. Él no siempre fue el sumo sacerdote. Cuando Arón se murió. Dios. Levantó al que seguía. Pero en este caso era Arón. Y aquí está el. 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 El orden que se seguía. Y hará traer a Arón el becerro. Que era para expiación suya. ¿Para expiación de quién? La palabra expiación era para el perdón de sus pecados. Y hará la reconciliación. Por sí. O sea por él. Y por su casa. Y degollará. En expiación el becerro que es suyo. O sea. Un becerro era. Para él. Era por su pecado. Verso 12. Para que usted vea cómo él entraba. Cómo el sumo sacerdote entraba. A la presencia del Señor. Es interesante. Que aquí yo tengo una nueva revelación del mensaje que yo traje. El viernes. Porque aún aquí tenemos la sangre primero y la adoración después para entrar. Tremendo. Tremendo esto. Verso 12. Después tomará un incensario lleno de brazas de fuego del altar de delante de Jehová. Y sus puños llenos del perfume aromático molido. Y lo llevará detrás del velo. Tomará un incensario lleno de brazas de fuego del altar. Antes de entrar al lugar santísimo había un altar. El altar del incienso. El cual estaba ardiendo. Dice que antes de él entrar. Iba a tomar un incensario lleno de brazas de fuego del altar de delante de Jehová. Y sus puños llenos del perfume aromático molido. O sea, tomará el incensario. Y lo llevará detrás del velo. Escucha esto. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová porque a Dios no le gustan las pestes. Y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio. En inglés, the mercy seat. Que está sobre el testimonio. El testimonio es el arca. Donde estaban las tablas de la ley. Para que no muera. Padre, que muchos requisitos. Tenían que tomar el incensario, llenarlos de brazas, llenar sus puños del perfume aromático, pasar el velo, poner el perfume sobre el fuego, sobre el fuego, delante de Jehová. O sea, delante del arca del testimonio. Y lograr que el perfume subiera una nube. Una nube de humo. Hasta que la nube de humo cubriera todo el propiciatorio. O sea, la tapa de arriba del arca del pacto. Para que no muera. Indicando esto que si, que si, 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 si se le, se le apagaba el fuego. Padre Santo, él tenía que practicar esto. Entiende. Moría. Moría. Porque eso da a entender que no podía haber en sí un contacto personal entre el sumo sacerdote y la presencia de Dios. Como único él podía presentarse ante Dios era en medio del humo de la intercesión y de la alabanza con la sangre. Y yo voy a decirle una cosa. Dios no ha cambiado. Sigue siendo el mismo. La única forma de podernos presentar a Dios y entrar a Dios es por medio de la sangre y por medio de la alabanza. Ahora, verso 14. Estamos hablando del gran día de la expiación. El gran día del perdón de los pecados. Tomará luego de la sangre del becerro. Y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio. Esparcirá con su dedo siete veces de aquella sangre. Así que él venía. O sea, él iba y hacía una nube de incienso ante Dios. Y después que estaba esa nube allí, entonces él buscaba la sangre del becerro y la rociaba con su dedo hacia el arca del pacto. Siete veces. ¿Qué significa el siete? Perfección. Plenitud. Perfección, plenitud. Indicando esto. Que la sangre era ¿qué? Rociada. Siete veces. Algunos reclaman la sangre una vez y se cansan. Él tenía que hacerlo siete veces. Si lo hacía seis, se moría. Estoy cansado. Hay gente que se cansan. Cansado de alabar a Dios. No se canse. Amén. ¿Ok? ¿Qué estaba haciendo él cuando él? ¿Qué estaba haciendo él? ¿Qué estaba él consiguiendo de Dios con la sangre? Él estaba consiguiendo. Entiendan bien esto. Él estaba consiguiendo que sus pecados personales fueran perdonados por Dios a base de la sangre que él estaba presentando ante el arca del pacto. ¿Qué significa el arca del pacto? La ley. La exigencia de un Dios justo. Un Dios puro. Un Dios santo que exige santidad. Indicando esto que en sí ningún hombre, ninguna mujer en sí mismo puede cumplir los requisitos de santidad ante Dios. Necesita la ayuda de la sangre. Aunque Dios nos da leyes y mandamientos como le dio al pueblo de Israel, siempre Dios dejó una provisión porque sabía que no podían cumplir toda la ley. Dejó la provisión de la sangre. Y en esta nueva dispensación tenemos las leyes de la palabra del Señor, la ley del amor, la ley que Cristo nos ha dado. Pero aún él sabe que muchas veces no podemos cumplirla. Y gracias a Dios que ha dejado el recurso de la sangre para que nos presentemos a Dios. Gloria a Dios. Ahora, verso 15. Después de Goyará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. O sea, ya espió por él. Ahora va a espiar por el pueblo. Y llevará la sangre detrás del velo, adentro. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro. Y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Así, purificarás el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel. De sus rebeliones y de todos sus pecados. O sea, indicando esto que el pueblo de Israel tenía impurezas, tenía que, rebeliones y tenía pecados. ¿Cuántos saben que la historia no ha cambiado? Aquí el que no tiene impurezas, aquí en esta iglesia, en cualquier iglesia, el que aquí no tiene impurezas, tiene rebelión. El que no tiene rebelión tiene que, pecados. Pecados. ¿Cuántos dan gracias por la sangre? De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. ¿Sabe que Dios sabe que él reside en medio de un pueblo que comete impurezas? ¿Pero ha dejado el recurso de qué? De la sangre. Verso que sigue. 17. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario. Hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo espiará y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo siete veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Así que no solamente la sangre se esparcía sobre el arca del pacto, sino que también cuando él hubo acabado de santificar el lugar santísimo, entonces entraba o regresaba al lugar santo donde estaba el altar del incienso y él lo purificaba por medio de la sangre. Entendiéndose que sin derramamiento de sangre no hay que remisión de pecados. Vamos a Hebreos, ya que lo vimos en el contexto, Hebreos capítulo 9. Vamos a quedarnos en el 9 y en el 10. Vuelvo otra vez al verso 6. Y así dispuestas estas cosas. En la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Ahora, eso pasó en el Antiguo Testamento. Ese era el orden. ¿Cuál era el orden de entrar al lugar santísimo en el Antiguo Testamento? Tenía que haber un animal por el sacerdote y un animal por el pueblo. Para que el derramamiento de su sangre consiguiera la absolución o el perdón de sus pecados ante Dios. Y ¿saben una cosa? Eso duraba por un año. Por eso era anualmente. Yo quiero que entiendan esto para que ustedes entiendan lo que vamos a ver ahora en el libro de Hebreos, hablando acerca de cómo Cristo entró al lugar santísimo. Porque Cristo también entró al lugar santísimo. Hemos visto cómo el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba en el Antiguo Testamento. Pero yo quiero que ustedes vean cómo Cristo entró en el lugar santísimo. Verso 8 Dándole al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. O sea, 11 Verso 11 Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no he hecho de manos, es decir, no de esta creación. Escuchen, mis hermanos. El tabernáculo que Moisés hizo en el desierto era una copia, era una réplica del tabernáculo que él vio en visión cuando Dios se lo demostró. En el cielo hay un tabernáculo exacto con un lugar santísimo, con un lugar santo y con un atrio. Exactamente. O sea, todo lo que Dios le mostró a Moisés no era otra cosa que una réplica, una copia del tabernáculo del cielo. ¿Sabe cómo yo sé que hay un tabernáculo en el cielo? Porque la Biblia habla en Apocalipsis del tabernáculo del cielo donde nosotros vamos a estar con el Señor. Aleluya. Amén. Ahora, verso 12. Está hablando de cómo Cristo entró al tabernáculo del cielo y no por sangre de machos cabríos ni de becerros. O sea, cuando Cristo fue a entrar al lugar santísimo, una pregunta, ¿a qué entraba el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento al lugar santísimo? ¿A qué entraba? ¿A conseguir qué? el perdón, la absolución de los pecados del pueblo. Una pregunta, ¿a qué tenía que entrar Cristo al verdadero tabernáculo, al verdadero lugar santísimo? ¿A qué? ¿A qué tenía que entrar? A conseguir tu perdón, mi absolución como pecador, a conseguir vida eterna para mí y vida en abundancia, justicia, santidad, salud, prosperidad, vida eterna, vida abundante. gloria a Dios. Pero Cristo no necesitó un becerro y un macho cabrío. ¿Sabe por qué? ¡Oh, gloria de gloria! Porque en este caso, en este caso, el sumo sacerdote, el macho cabrío y el becerro y el becerro se resumen en una sola persona. ¡Aleluya! Él no solamente fue el sacrificio, él fue el sumo sacerdote. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por lo tanto, él no necesitó un macho cabrío o un becerro. Y estamos conscientes que tampoco él necesitaba dos sacrificios porque él no tenía que hacer expiación por sus pecados porque él era el cordero de Dios sin manchas ni contaminación destinado desde antes de la fundación del mundo. Juan el Bautista Dios es aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Hey! ¡Come on! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amen! ¡Sándoro Kira la Bajaya! ¡Hey! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahora dice que él no entró con la sangre de machos cabrillos ni de cordeos sino por su propia sangre por su propia sangre entró que una vez ¡Para! Cuando yo hago así para que ustedes arrepientan conmigo ¡Para! ¡Para! ¡Siempre! ¡Para! ¡Siempre! ¡No hace falta otro sacrificio! ¡No hace falta otro sumo sacerdote! ¡No hace falta un cura que me confiese! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡No hace falta un rosario! ¡Ni una novena! ¡Ni un rezo! ¡Aleluya! ¡Sándoro Kira la Bajaya! ¡Oh! ¡Yes! ¡Aleluya! 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 ¡Glorito Kira! Y no por sangre de machos cabríos ni de mecerros sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo ¡Sándoro Kira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Una vez! para siempre para siempre donde entró en el lugar santísimo y que obtuvo eterna redención redimido del pecado de la enfermedad de los complejos de la miseria de la pobreza de todo lo que el diablo te envíe ¡Oh! ¡Gloria a Dios! ¡Sándoro Kira y le beso y abacanda ronda habiendo obtenido eterna redención eterna redención ¡Aleluya! ¡Eterna redención! ¡Yo tengo eterna redención! ¡Yo tengo eterna redención! ¡Oh! ¡Gloria a Dios! ¡Bien! ¡Aleluya! 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 ¿Y tú vas a decirme que yo no me excite? ¡Que me quede ahí con la cara religiosa? Con todo lo que ese tipo hizo por mí ¡Jesucristo! ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Oh! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Oh! ¡Santo el Señor! ¡Oh yes! Ahora ¿Por qué tuvo que Cristo entrar al cielo? Tuvo que entrar mire Cristo fue la que usó el Calvario el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue muerto fue muerto fue enterrado fue en espíritu y en alma al infierno como dice propiamente el credo católico descendió a los infiernos el credo católico tiene más revelación que la teología de mucha gente se descendió a los infiernos tres días y tres noches cumpliendo lo que Cristo dijo como Jonás estuvo en el vientre de la ballena digo del gran pez perdón así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra ¿sabe cuál es el corazón de la tierra? el infierno esta bola ardiente ardiente que está ahí y que es real se ha probado científicamente que el centro de la tierra es caliente para ahí ver el que no se arrepiente y el que no cree en Jesucristo para ahí va el religioso sin sangre el legalista sin sangre aleluya el tradicionalista sin revelación de la sangre porque si no hay sangre no hay salvación no importa las cosas que tú hagas o no hagas gloria a Cristo gloria a Cristo gloria a Cristo gloria a Cristo aleluya aleluya ahora son los infiernos dice que dice dice hechos que sufrió los dolores de la muerte y estamos hablando Jesucristo sufrió los dolores de la muerte espiritual porque él tuvo mira Cristo tuvo que ir al infierno para que tú y yo no fuéramos al infierno de allí él fue se burlaron de él se burlaron de él los demonios hicieron fiesta por tres días y tres noches hicieron fiesta tuvieron un weekend parry una fiesta de fin de semana y dijeron lo tenemos lo agarramos es nuestro de aquí no puede salir se fastidió la raza humana ahora si es cierto que el plan de salvación fue frustrado se terminó oh yes pero en el tercer día en el tercer día en el tercer día en el tercer día aleluya aleluya hoy es parece mi amigo oír los pasos del arcángel guerrero se llama Miguel por los corredores del infierno el diablo dice mira demonio ve ahí a ver quien viene ahí y cuando el demonio sale y abre oh yo no puedo ir porque ese no es de mi rango vete tú ese es arcángel también pero ese es Miguel ya que vendrá llega Miguel que es un militar tremendo militar un tipo así grande valiente y hermoso aleluya llega aleluya y toca la puerta amen toca la puerta y dicen se terminó porque Dios ha aceptado el sacrificio y ya es suficiente porque él ha cumplido tres días y tres noches de sufrimiento en el seno de la tierra y ahora dejadlo ir déjelo ir ahora aleluya oh gloria a Dios let him go let him go y el diablo ay no no por favor no ya lo tenemos no dejadlo ir dejadlo ir levantado puertas vuestras cabezas y levantado vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria quien es ese rey de gloria Dios de los ejércitos podemos decir Jesús de los ejércitos este rey de la gloria y Jesucristo va a salir no va a salir pero antes de salir le dice al diablo ven acá que tenemos tenemos una cuenta una cuenta que arreglar aleluya aleluya dame esas llaves dame las llaves son mías oye y ahora cuando Cristo se le aparece a Juan en la isla de Palmo dice que Cristo le dijo no temas porque yo tengo las llaves del Hades del infierno y de la muerte porque estuve muerto y estoy vivo aleluya gloria a Dios gloria a Dios oye y ya Cristo va saliendo casi por la puerta pero de repente se acuerda que hay una profecía que no se ha cumplido falta algo en Génesis 3.15 dice que la simiente Shakara Mahako de Beshía Endara Bashaya la simiente de la mujer le pisaría la cabeza a la serpiente y tú eres una serpiente astuta y tramposa pon la cabeza ahí en el piso y usted cree que Satanás no iba a poner la cabeza con Miguel allí y no solo el tipo y yo creo que cuando el diablo tuvo que hacerlo porque no le quedaba más remedio alguien cree que que Dios no tiene control sobre el diablo Dios tiene control sobre el diablo porque Dios es Dios no hay Dios dioses en este mundo o sea no es un Dios un Dios que se llama el Dios bueno y el Dios malo el diablo no es Dios es un ser creado no tiene el poder no es omnipresente ni omnipotente ni omnisciente como es Dios ¿sabe lo que pasó cuando el diablo puso su cabeza? yo creo que Jesucristo levantó el pie aleluya y lo esparracho ¡eh! hágalese ahora hágale 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 aunque tenga que comprar otro tacón ¡Glory to God! ¡Glory to God! ¡Aleluya! ¡Jaleluya! 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 la simiente la simiente la simiente la simiente de la mujer le está ahora esparrachando la cabeza a la serpiente antigua ilegalmente el diablo perdió todo poder y autoridad sobre la raza humana eso pasó en los infiernos por eso es que cuando Cristo se levantó de los muertos viene donde los discípulos y le dice ahora toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra toda autoridad me es dada él venció y recibió y recibió la autoridad ahora Jesucristo se levanta de los muertos está en el jardín se encuentra con una de las Marías creo que con María Magdalena ella quiere abrazarlo y besarlo Jesús le dice no me toques no me toques ve y dile allá a Pedro y a los hermanos que yo voy después no me toques porque yo no no he subido a mi Dios y a tu Dios a mi Padre y a vuestro Padre ¿por qué? porque había una cosa que Jesús tenía que hacer ya él estuvo fue el sacrificio que derramó su sangre en la cruz del Calvario y fue al infierno y pagó la culpa tuya y la culpa mía y ahora él tiene que hacer algo él tiene que asegurarse que esa sangre va al lugar santísimo y yo creo de acuerdo a lo que dice Hebreos que fue en ese instante cuando él le dijo eso a María que él subió al cielo en una primera ascensión después de su resurrección subió con la sangre subió con la sangre y ¿dónde fue? fue al lugar santísimo del cielo entró al propiciatorio del cielo entró donde está el arca la verdadera arca del pacto del cielo el arca del testimonio y llevó la sangre al lugar santísimo hermano escúcheme si la sangre de los toros y de los machos cabríos que se rociaba sobre sobre un tipo de lo que era el el lugar santísimo que no era el verdadero purificaba a los santos del antiguo testamento cuanto más la sangre de Jesucristo el cual se ofreció a sí mismo sin mancha Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo ahora Jesucristo presenta su propia sangre y la lleva al lugar santísimo yo estoy seguro que siguiendo el patrón bíblico del antiguo testamento roció su sangre sobre el propiciatorio siete veces siete veces dos tres cuatro cinco seis y siete esa sangre está en el cielo ahora y está allí viva y está hablando porque si la sangre de Abel hablaba la sangre de Cristo dice que habla desde el cielo la sangre está allí por eso es que cuando cuando tú pecas y te arrepientes y vienes donde Jesucristo como tu tu sumo sacerdote Dios no tiene otra alternativa que perdonarte yo sé que esto suena un poquito duro no hay forma de que Dios pueda negarle el perdón a un pecador hay un solo pecado que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo pero aparte de eso no hay forma no hay forma y me paro aquí en la autoridad de la palabra no hay forma de que Dios no perdone a una persona porque hizo esto o porque hizo aquello o porque hizo otra cosa ¿sabes por qué? porque hay una sangre en el lugar santísimo la sangre de Jesucristo y esa sangre está allí viva cuando Dios la sangre ve decía el himno antiguo cuando Dios la sangre ve cuando Dios la sangre ve ¿cuál sangre? la sangre de Jesucristo ahora fíjense lo que dice el verso 23 de Hebreos 9 fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos usted sabe que el cielo escuche bien necesitaba ser purificado una pregunta ¿dónde se originó el pecado? ¿en la tierra o en el cielo? yo quiero que me digan ¿dónde se originó el pecado? en el cielo ¿dónde estaba Lucifer? en el cielo ¿sabe? ¿sabe lo que pasó? el pecado de Lucifer trajo impurezas al santuario del cielo esto es tremendo el pecado la rebelión el orgullo la alevosía de Lucifer causó impureza en todo el orden del cielo por eso aquí dice que las cosas celestiales tenían que ser purificadas con mejores sacrificios que estos Adán no pecó en el cielo pero el diablo sí Adán contaminó la tierra pero Lucifer contaminó el cielo y recuerde que para el pecado de Adán Dios Dios hizo purificación por medio del cordero con el cual él hizo las únicas pero el cielo no había sido purificado porque el cielo estaba por años y miles y miles de años quizás millones de años esperando el derramamiento de la sangre de un habitante del cielo para que esa misma sangre purificara el cielo y aquí lo dice entonces Cristo entró al cielo fíjense la sangre de Cristo no solamente consiguió mi redención mi salvación el perdón de mis pecados sino que la sangre de Cristo cuando fue puesta en el santuario terrenal purificó el cielo limpió el cielo completa y absolutamente de todo vestigio de rebelión y de pecado en el cielo no queda ahora un vestigio una sombra de la rebelión de Satanás porque la sangre de Cristo purificó el cielo de la rebelión del diablo por eso en el cielo hay completa y absoluta armonía y para allí vamos nosotros aleluya 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 gracias a Dios que también tú y yo fuimos purificados así aleluya verso 24 porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero sino en el cielo mismo donde entró Cristo con la sangre en el cielo escuche esto escuche esto para presentarse ahora ahora por nosotros ante quien ante quien ante Dios para que la sangre para Dios beso y no para pesarse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena de otra manera lo hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo pero ahora en la consumación de los siglos Jesús se presentó una vez para siempre una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo están listos para un grito se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo el sumo sacerdote y el sacrificio se presentan juntos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo escuche esto escuche esto para quitar de medio el pecado ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? ¿para quitar de dónde? de medio el pecado ¿de qué medio? ven aquí Freddy gloria a Dios vente ahí este es Dios grande sí ven acá ponte en el medio tú eres el pecado ¿eh? sí porque el pecado no puede ser más grande de Dios nunca nunca el pecado es más grande de Dios ahora Cristo se ofreció una vez para siempre ofreció su sangre llevó su sangre al cielo ¿sabe cuándo? por medio de la sangre de Jesucristo para quitar de medio el pecado fuera ¿y ahora qué queda? Dios y Dios Dios y Dios reconciliados con la fe tenemos prós para con Dios aleluya un aplauso a Cristo aleluya 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 gracias por la sangre gracias por la sangre siquiera levanta un dedito y diga gracias por la sangre o la mano cualquier cosa diga algo diga algo aleluya aleluya canto gloria to God canto miren hermanos cuando yo pienso en esto le da algo a uno aleluya para quitarle en medio el pecado gloria por eso cuando tú peques no corras de Dios corre hacia Dios y si no me perdona eso se lo dijo el diablo te mintió antes de pecar para que pecaras y te mintió después de pecar para que no arreglara el pecado ya que le creíte es la primera vez no le creas la segunda amén aleluya aleluya cuantos dan gracia que en el lugar santísimo del cielo hay una sangre y sabes donde que está el sumo nuestro intercesor intercediendo por nosotros donde que está Cristo en el lugar santísimo miren lo que dice la biblia en hebreos verso 15 capítulo 4 búsquenlo por favor y subrayenlo no verso 14 para que veamos todo bien escuche esto aquí está lo que pasó por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos Jesús el hijo de Dios retengamos que nuestra confesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado verso que sigue acerquémonos pues confiadamente al pleno de la gracia para alcanzar misericordia para alcanzar que no es juicio que va a alcanzar y hallar gracia para el oportuno socorro cuantos quieren alcanzar misericordia y hallar gracia vaya al lugar santísimo y eso es lo que vamos a ver en esta noche como tú y yo entramos ok perdón 414 amen una pregunta me miran hacia acá como entraba el sumo sacerdote en el antiguo testamento por medio de que de la sangre como entró Cristo por su sangre como entramos nosotros ahí está también búsquelo en Hebreos 10 Hebreos 10 Aleluya verso 18 pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado ¿sabe por qué no hay más ofrenda por el pecado? porque solamente hubo una ofrenda la ofrenda del cuerpo de Cristo verso 19 así que hermanos ¿a quién se le está hablando? a gente salva no al pecador no al pecador ¿a quién se le está hablando? a la iglesia así que hermanos teniendo teniendo libertad otra palabra es de nuevo confianza boldness para entrar ¿dónde? en el lugar ¿qué? santísimo por la sangre de Jesucristo así que esto indica que los cristianos también podemos entrar al lugar santísimo una pregunta ¿para qué entramos allí? para alcanzar misericordia alcanzar ayuda alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros y para disfrutar los beneficios de la redención eterna que fue comprada y que el sello está allí en el lugar santísimo porque hay siete manchas de sangre sobre el propiciatorio sobre el arca del pacto en el cielo hermanos recibe una revelación de la sangre este es el mensaje número 12 sobre la sangre y cada día hay más sobre la sangre hermanos tenga libertad tenga de nuevo yo voy a decirle una cosa usted no entra al lugar santísimo porque es pentecostal o de maranata o es bautista o es católico usted no entra porque es rico o es pobre usted no entra porque habla en lengua o porque no habla en lengua porque ayuna o porque no ayune hay un solo medio para entrar en el lugar santísimo de forma que nadie se gloríe en su presencia aleluya usted entra por medio de la sangre yo quiero hablar con aquellos hermanos que todavía tienen imperfecciones mírenme solamente los hermanos que tienen imperfecciones los demás pueden pensar en otra cosa yo le dije la semana pasada que era preferible irse imperfecto al cielo y no irse imperfecto al infierno Dios se está tratando con cada uno de ustedes y conmigo y no ha terminado todavía el que de vosotros esté sin pecado tiene la primer piedra el que piensa estar firme mire que no caiga no sea un juez sea un restaurador del caído aleluya oh gloria a Dios yo me acuerdo cuando el gran conflicto de los predicadores de la televisión muchos predicadores especialmente hablaron de Jimmy Swaggart es imposible después que el hermano Jimmy pecó es imposible que se pare ante el púlpito sagrado de Dios sabe que la gente religiosa así habla de Dios es imposible que otra vez pueda partir el pan sagrado es imposible aleluya es imposible pero eso fue lo que él dijo Dios no dijo eso Dios no dijo eso el hombre está predicando ¿cuántos saben que Dios sabía lo que él iba a hacer antes que lo hiciera? desde que lo escogió mira gloria a Dios una pregunta ¿cuántos han cometido errores después que fueron salvos? ay que bueno una pregunta una una pregunta ¿cuántos creen que Dios Dios lo sabe todo? ¿sabía Dios que usted iba a cometer esos errores? ¿y por qué lo salvó? ¡oh gloria a Dios! gracias por la sangre por lo tanto el mensaje es ten libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo verso 20 por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo este de su carne y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios ¿quién es ese gran sacerdote? ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? ¿cuántos lo tienen? ¿cuántos lo tienen? yo tengo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios que es la iglesia ¿qué dice ahora? acerquémonos no dice alejémonos ¿qué dice? acerquémonos después 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 que nos dice que vengamos por la sangre ¿qué dice ahora? acerquémonos con corazón sincero una pregunta ¿qué es lo que le da sinceridad al corazón? la limpieza de la sangre es lo único la sangre con corazón sincero ¿cómo te vas a acercar en plena certidumbre de fe? una pregunta ¿de dónde tú recibes esa plena certidumbre de fe? de la sangre porque por razón de la sangre Jesucristo vive en ti y él es el autor y consumador de tu fe mira la fe crece por la sangre si tú recibes el mensaje de la sangre tú vas a crecer en fe porque mucha gente lo que tienen es una gimnasia mental lo creen lo creen lo creen mientras más lo creen menos lo creen pero no hay una revelación porque tienen una fe sin sangre yo no quiero una fe sin sangre yo quiero una sangre con fe acerquémonos en plena certidumbre de fe fe en quien en ti en tu habilidad en tus recursos en tu consagración en tu supuesta perfección mira yo voy a decirte algo que te va a volar la cabeza ahora y quizás no está de acuerdo con tu teología pero yo creo que muchas veces Dios va a permitir caídas en tu vida ¿sabes para qué? para que tú dejes de ser mister perfecto y la señora perfecta usted oye gente predicando yo nunca haría eso apúntelo no pasarán dos semanas nunca hables de nadie si tú no has caminado en los zapatos de esa persona aleluya 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 yo nunca me divorciaré esto es pecado y es pecado a los dos años acabas de divorciar y después ¿qué vas a decir? ah pero fue que en mi caso era un caso especial porque siempre el que peca su caso era especial ¿entiendes? si tú vives una vida de compasión y de misericordia tú vas a pecarme ¿tú me entiendes? ¿tú me entiendes? yo no voy a gloriarme yo creo que con la gracia de Dios y con la ayuda de Dios mis hijos van a servir al Señor pero yo no voy a gloriarme y echarle fango a otros pastores que sus hijos están perdidos y hacer un espectáculo ¿entiendes? hablar de esa gente que explica esto otro una pregunta y si se se viera la tortilla después ¿dónde yo pongo la cara? después yo voy a necesitar restauración ahora yo creo que mis hijos no se pueden perder y yo creo que van a ser santos y van a ser la voluntad de Dios pero debo hacerlo en humildad a Dios y siempre con una reverencia santa de que es Dios quien lo hace y es por su sangre es por él es por él es todo es todo por él 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 ¡Gloria! es todo por la sangre de Cristo ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! yo sé que he dicho cosas tremendas en esta noche que no pensaba decir no quedó nadie perfecto en esta noche ¡Aleluya! yo oí un predicador que decía por estos labios no ha pasado una gota de alcohol pero cuando hablaba era preferible que se tomara tres botellas de vino y no que hablara hubiera pecado menos con tres botellas de vino quinto y no con lo que hablaba porque hay un dicho en Puerto Rico que es un poquito fuerte yo quiero que tú tú lo saques Pedro que tú lo saques del café cuando tú hagas el programa pero hay un dicho en Puerto Rico que dice que hay gente que le huyen a las vacas pero se acuestan con los toros ¿qué significa eso? el toro es más bravo que la vaca paja más cornea más patea más es más fiero ¿entienden? ¿entienden? o sea hay gente que se cuidan ¿verdad? de pequeñas cosas pero terminan haciéndola bien gracias ¿saben lo que necesitamos todos? la gracia de Dios el ministerio de intercesión de Jesucristo el camino abierto para ir al lugar santísimo y disfrutar y recibir ¿qué? la presencia de Dios purificados los corazones de mala conciencia una pregunta ¿qué es lo que purifica la mala conciencia? la sangre ¿se acuerdan del pecado de la sangre y la conciencia? digo ¿se acuerdan del mensaje de la sangre y la conciencia? y lavado los cuerpos con agua pura y mire lo que dice mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza ¿la profesión de cuál esperanza? la esperanza en la sangre porque fiel es el que prometió una pregunta ¿qué fue lo que Dios prometió? si tú recibes la sangre en serio si tú reclamas la sangre cada vez que tú vengas a Dios sea que estés en pecado o no estés en pecado cada vez que nos acercamos a Dios no importa en pecado o sin pecado ¿qué es lo primero que hay que hacer? reclamar ¿qué? la sangre porque si Cristo no pudo entrar sin sangre si el sumo sacerdote del antiguo testamento nunca podía entrar sin sangre tú tampoco nunca podrás disfrutar los beneficios de la presencia de Dios si tú lo reclamas y mencionas la sangre cada vez que tú ores debes decir Padre yo vengo aquí en el nombre de Jesús pero vengo por la sangre porque la sangre dice que es el camino nuevo el camino ¿qué? nuevo y vivo ¿oyó eso? camino nuevo y vivo ¿qué trae la sangre? la manifestación de la gloria de Dios por eso siempre el Espíritu Santo responde a qué? a la sangre acerquémonos firmes sin fluctuar conservemos la confesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió que fue lo que Dios prometió que cada vez que tú reclames y tú confieses la sangre y tú vengas por la sangre a la presencia de Dios Dios no te va a rechazar no te va a echar fuera y no solamente eso cada vez que tú reclames la sangre la sangre traerá la presencia la sangre trae 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 la manifestación de Dios una pregunta ¿quieres tú vivir en la presencia de Dios? ¿quieres tú vivir en el lugar santísimo? ¿sabes cómo hacerlo? vine bajo la sangre reclama la sangre reclama la sangre ¡prince, plato! por la mañana al mediodía por la tarde por la noche reclama la sangre pon la sangre sobre tus hijos sobre tu casa sobre las puertas las ventanas gloria a Dios pon la sangre sobre el caldero que tú cocinas gloria a Dios pon la sangre pon la sangre sobre tus hijos pon la sangre sobre tus finanzas pon la sangre sobre tu ministerio sobre la iglesia pon la sangre y tú verás la presencia de Dios porque solamente entramos a la presencia de Dios por medio de la sangre ¡grante hermano! ponte de pie ¡yes! 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 ¡gósate! ¡come on! ¡come on! ¡glory! 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 aleluya levanta las manos hermanos al cielo levanta las manos al cielo aleluya 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 Escuchen bien Ahora mismo Podemos tener una manifestación De la presencia manifestada de Dios Ahora, escuchen bien Si lo hacemos correctamente Vamos a levantar nuestra mano Al santuario del cielo Al lugar santísimo Y dile Padre Yo vengo a ti Por medio De la sangre De Jesucristo Y Jesucristo Tú eres mi gran sumo sacerdote Sobre la casa de Dios Yo quiero La presencia Del lugar santísimo La presencia de Dios Levanta su mano y siga hablando el lenguaje Para que usted vea Aleluya 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 está ahí por este lado está cayendo la gloria del Señor la presencia está cayendo por el pelo ahí está ahora mismo ahí está ahora mismo Aleluya recíbela 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 yes yes aquí en el medio está la presencia de Dios ahí está como una nube ahí está como una nube oye ahí está ahí está ahí está oh gloria oh gloria a Dios oh gloria a Dios Aleluya Aleluya yeah yeah ahí está ahí está con ustedes ahí está sobre este lado Aleluya Aleluya la presencia está cayendo sobre este lado el lado de mi mano derecha en el nombre del Señor en el nombre del Señor ahí está ahí está ahí está recíbela recíbela gloria 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 nah aleluya hallelujah aleluya 神 Sangre de Cristo, dígalo, oh, sangre de Cristo, oh, sangre de Cristo, que a mí me redimió. Otra vez, otra vez, oh, sangre de Cristo, 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 oh. Una pregunta, ¿cuántos han sido tocados por la palabra en esta noche? Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, puedes sentarse hermanos. Oh, qué bueno es el Señor, aleluya, amen. Quiero que por favor, ahora sí hagan silencio y quietud Los diáconos tienen instrucciones de no permitir que nadie se pare de sus asientos para ir al baño o a otro lugar Porque vamos a aprovechar esta oportunidad para recordar la sangre de Cristo Vamos a tener la comunión a Santa Fe en esta noche Muy propio, ¿verdad? Que estamos hablando de la sangre En una de las enseñanzas que voy a traer sobre la sangre antes de terminar la serie Me faltan cuatro enseñanzas más Voy a hablar un día sobre la Santa Cena El significado de la Santa Cena Gloria a Dios En esta noche, hermanos, yo quiero invitarles a todos Que sean partícipes de la Mesa del Señor La Santa Cena fue instituida por Jesucristo La noche antes de ser entregado, como dice Pablo Él instituyó esto como una ordenanza, un reglamento, pero es más que eso, es una experiencia Yo quiero que en esta noche Yo quiero que usted visualice, aleluya Que en el lugar santísimo, aleluya Se roció esa sangre, aleluya Diece veces, aleluya Y allí está, aleluya Y es tuya, aleluya Y tú puedes acercarte allí Con la sangre, aleluya Con la sangre de Cristo Aleluya Pastor Puedo tomar la Santa Cena Si eres salvo Lavado con la sangre, tú puedes Si no, no puedes Pastor, y si es pecado Pues arrepiente Permite que la sangre te limpie Y no dejes de tomar Si tienes algo contra alguien Una de las cosas que más impide la comunión son los corajes Las enemistades unos con otros Yo aquí no tengo coraje con nadie más que con el diablo Aleluya Pero si tú no has perdonado a alguien de corazón, perdónalo Si hay alguien que tú le has faltado Y le tienes que pedir perdón Ven, pídele perdón Yo creí en mi corazón que yo le había ofendido a una persona Y antes de la reunión Yo fui y le pedí perdón a esa persona Si yo, que soy vuestro maestro Hago esto, como dijo Cristo Porque ustedes no lo hacen Así que si hay aquí alguna persona A la cual tú le has ofendido Y por qué tú no te paras de tu asiento Y vas y le pides perdón O lo perdonas Yo los perdono a todos ustedes por si acaso Pero yo no tengo nada contra nadie Yo les amo a todos Si alguien tiene algo contra mí Mejor que me perdone ahora mismo Aleluya Dile a tu hermano que está al lado Por si acaso te perdono Recíbelo porque si no recibes es peor Por si acaso te perdono Por si acaso te perdono Por si acaso Aleluya ¿Verdad que sí? ¡Oh! ¡Gloria a Dios! No hay mejor cosa que vivir en perdón Y en amor Aleluya El pan por favor ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Vamos acá para que oremos Todos por favor Padre yo bendigo el pan De la comunión del cuerpo de Cristo En el nombre de Jesucristo Padre que cada uno tenga una revelación Del cuerpo de Cristo Este es el pan De la bendición Este es el pan de la comunión De uno con los otros Padre que no olvidemos Que somos un cuerpo Y aunque nos dividamos Al terminarse de la reunión Seguimos siendo un cuerpo Una iglesia unida Compacta Que las mismas fuerzas del infierno No podrán dividir Padre este pan Lo recibimos con acción de gracia Yo confieso que este es el cuerpo de Cristo Que por vosotros nos partimos Este es el cuerpo El cuerpo de Cristo Que por vosotros es Partido Aleluya Esperen De unos a otros Amen No tengan prisa Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Toma un pedazo Estén como yo Lo que hay con el Señor No tengan un pedazo Que por vosotros no nos vamos a dar Que por vosotros no nos vamos a dar A Dios Tienes como yo O sea Que por vosotros no nos vamos a dar No tengan un pedazo Amén. Amén. Ótame de Cristo, ótame de Cristo, ótame de Cristo. 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 Oren en el Espíritu. Padre, trae una revelación a nuestras vidas del cuerpo de Cristo. Que por ese cuerpo fuimos sanados. Por sus heridas fuimos sanados. Que en ese cuerpo hay sanidad. Hay prosperidad. Hay abundancia. Hay la vida alta del Espíritu. Y que nosotros somos el cuerpo de Cristo. We are the body of Christ. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Permite, Padre, que en esta noche, mientras tomamos la comunión, la vida de Jesús. Que Dios se manifieste, aleluya. A través de cada hermano. Y que si alguno está enfermo, al comer el pan que significa el cuerpo de Cristo. Sea sanado, aleluya. Completamente en el nombre del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Señor. El Señor es Señor. Él es Señor. Él es Señor. A la muerte. Él es Señor. Él es Señor. Toda provincia se encarará, toda lengua lo dirá, que Cristo es el Señor. Él es Señor. Él es Señor A la muerte Él es Señor Toda gloria se encarar Toda lengua la unidad Él es Cristo Él es Señor Él es Señor Este es el cuerpo de Cristo Que por vosotros es partido Comerlo en memoria de Jesucristo Ahora mismo En el nombre del Señor coma Aleluya Y por sus heridas Fuimos Sanado Por el cuerpo quebrantado Reciba ahora sanidad Sanidad Liberación y sanidad 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 Aleluya, 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 aleluya. Praise God. Aleluya, aleluya, gracias Cristo. Por tu cuerpo. Por tu cuerpo. Dígalo, gracias Cristo por tu cuerpo. Aleluya, gracias Cristo por tu cuerpo. Gracias Cristo por tu cuerpo. Aleluya, 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 aleluya. Te adoramos. Cristo amado. Cristo amado. Te adoramos. Te adoramos. Y habiendo tomado la copa, también dio gracias por ella. Padre, yo doy gracias por la sangre de Cristo, por esa sangre, esa sangre, esa sangre del pacto eterno. Aleluya. Aleluya, la sangre que por mí fue derramada. Aleluya. Que bendita por los siglos. La sangre del pacto eterno. Cristo dijo, esta es la sangre del pacto que por vosotros es derramada. tome su copita y también espere Aleluya 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 Aleluya